Ante el aumento de casos de COVID en las últimas semanas, independientemente de lo que marque la ley, las recomendaciones de los expertos es hacer uso de ellas en interiores. Nuestra recomendación siempre ha sido muy taxativa. Aparte de apostar por los medios públicos, tanto taxi, aves, como cualquier forma de desplazamiento a nivel público, hemos pedido muchísima prudencia a todos aquellos que tengan el más mínimo síntoma, o bien si los síntomas son potentes, pues quedarse en casa. Si los síntomas son pequeños pero tienen síntomas de infección respiratoria, utilización mascarilla. Y por supuesto en interior, ahora mismo estamos en exterior, pero en interior la recomendación de cuando hay aglomeración es la utilización de mascarilla, sobre todo aquellas personas de alto riesgo o aquellas personas que somos mayores de 60 años, que podemos tener mayor probabilidad de una evolución más tórpida de la infección. Los contagios llevan en ascenso desde mediados del mes de junio, propulsados por la cepa Omicron y sus variantes.